¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! Y bueno, chavos, chavales, chavitos, chavaliza... ¿Chavaliza? ¿Chavaliza? ¡Chavaliza! Bueno, vamos a empezar con el primer juego de esta super lista grande e inmensa de tres jueguitos. Obviamente, sí, súper larga, güey. ¡Uy, no mames, larísima, cabrón! Y bueno, vamos a empezar con Cuphead, que no sé, no me acuerdo del nombre, pero... Bueno, en este juego prácticamente lo que tienes que hacer es caminar en línea recta. Y caminar en línea recta. Y pues, ¿a quién no le gusta caminar en línea recta, obviamente? Y brincar super lento. Y aventar jamejas. Y caminar. Y volver a aventar jamejas. Y si no, excluir que tienes que brincar. Y aventar jamejas. Y pues, ¡está aburrido a la verga, güey! Bueno, este juego prácticamente es... Lo elegí porque... ¡Ay, no! O sea, son de los tres juegos más valorados que están en Android. O sea, ¿pueden creer que este juego tenga una calidad, una valoración cabrona? O sea, yo no lo jugaría. Lo jugué para ver qué pedo. Porque, ok, llamo la atención que tenga tanta valoración y comentarios, pues, buenos, entre comillas. Pero bueno, en este juego lo único parecido a Cuphead que vas a encontrar es el personaje. Que obviamente es la tacita con pantalón rojo, camisa negra, guantecitos y zapatitos cafés. O sea, es lo único parecido. Entonces, pues, no sé, no se los recomiendo mucho. Pero aquí no estoy para criticar juegos. Ni siquiera para valorarlos ni darle motivos buenos ni malos. O sea, así que ya cada quien vea puede probarlo. Y bueno, en la segunda posición de esta super lista tenemos a un juego. El juego con más calidad. El juego con gráficos increíbles. Es en el que tu celular dice... ¡No, güey! ¡Ya no aguanto! ¡No puedes tanta calidad! Estás en el lugar indicado porque estamos en Cuphead. Que no recuerdo de nuevo el nombre. ¡Ja, es tu tupido, estupido, estupido, güey! Ok, en este juego vas a encontrar un Cuphead. O sea, aquí también aparece el personaje principal. O sea, super 3D. Y prácticamente estás en un mundo abierto. Así, super chingón. Gráficos tridimensionales. Y aquí el objetivo es, pues... 1. Evitar que no te atropellen. 2. Puedes volar. 3. Matar mushrooms, honguitos, fumarolas que están en el mapa. Y pues bueno, aquí la realidad está super chingona porque vuelas. Y aparte les pones una madriza, güey. Y los personajes desaparecen de la nada. Y está padre. O sea, los botones super optimizados, güey. Se los recomiendo 100%, güey. Obviamente, obviamente, güey. Nah, todo esto es sarcasmo, güey. Obviamente, no. Les falta optimizar mucho los controles. Pero bueno, igual te... Te vas a rir en un ratito, güey. A lo mejor no es por el celular. Si tienes una super gama alta... O sea, yo soy rico, papu. Y pues yo puedo tener mi iPhone, güey. Mi iPhone, güey. Entonces, no sé. Ya, usted valorenlo. Bye. Y bueno, como siempre dicen. Lo mejor para el último. Ajá, ajá. Pillo el Inés. Vamos a dar inicio con el tercer video. De este listado enorme. Metal Coop Hair. 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 Dije hair. Hair. Metal Coop Hair. Un juego super frenético. En serio, usted sí se los recomiendo. No es fake. 100% real. No es fake. Más ganito. Un solo link. Todo el pedo. Metal Coop Hair. Si no has jugado Metal Slug. No sé dónde vives. Eres Patricio. Vives abajo de una roca. Y a mi hijo. Juégalo, papu. Por favor. Haznos un favor a toda la humanidad gamer. Y pues... ¡JUÉGALO, puto! Así que bueno. Metal Coop Hair. Eh... Cumple, pues, todas las características para pasar un buen rato de juego. O sea, es Metal Slug con el monito de Coop Hair. Aquí lo interesante. Súper chingón. Es que podemos elegir tres monitos. Entre ellos el Coop Hair rojo. Coop Hair azul. Y el otro, no sé. No lo he jugado. Pero es como un picho y tronco diablo. Macabro, cabrón. Sí. Y ya por último. Podemos concluir entonces. Que el juego más pro de este mega listado. Ha sido Metal Coop Hair. En mi opinión personal, no sé. Si tú has encontrado un juego más fumarolas de Coop Hair. Si has encontrado un juego más apegado al juego de Coop Hair. O no sé. Algún tipo de cosa que quieras compartirme aquí abajo en los comentarios. Seas bienvenido. Será bienvenido tu comentario. Entonces, espero les haya gustado mucho este video. Ya saben, dejar su like. Favoritos. Compartelo con tu mamá. Con tu perro. Con tu amigo. Con quien quieras, cabrón. Pero ayúdame que este video llegue a más jugadores. Así que sepan que. Acabamos de encontrar tres juegos super, super cagados. De Metal Coop Hair. Hasta la próxima. Bye, bye.